Muñeca Y que en un autocamba de sur a norte Paseas como una dama de gran callar Che papusa oí Los acordes melodiosos que modulan el bandoneón Che papusa oí Los latidos angustiosos de tu pobre corazón Che papusa oí Como surgen de este tango los pasajes de tu alma Si entre el lujo del ambiente hoy te arrastra la corriente Mañana te quiero ver Mi nombrita linda, papusa y breva Con ojos picarejos de mi permín De parla francha usada, pinta maleva Y boca picadora, un color carmín Engrupan tus alajas en la minonga Con recio faroleo, brillante lío Y al bailar esos tangos de meta y ponga Volve eso tarío al vivo y al ranajil Che papusa oí Los acordes melodiosos que modulan el bandoneón Che papusa oí Los latidos angustiosos de tu pobre corazón Che papusa oí Como surgen de este tango los pasajes de tu alma Si entre el lujo del ambiente hoy te arrastra la corriente Mañana te quiero ver Si entre el lujo del ambiente hoy te arrastra la corriente Gracias por ver el video